En este video les enseño un maquillaje para que sus pestañas se vean más largas Voy a comenzar a rizar mis pestañas con una cuchara, solo lo haré de un lado Voy a colocar de esta forma la cuchara y comenzaré a rizarlas También lo puedes hacer con un enchinador para pestañas, pero para mi queda un mejor resultado con la cuchara Posteriormente voy a colocar una sombra café, casi pegándole como amarillita Es un tono lo más parecido al color de tu piel Lo voy a comenzar a colocar en todo el párpado móvil y en la cuenca del ojo En el otro ojo no pondré Posteriormente voy a colocar una sombra café más oscura Y comenzaré a colocarla en la orilla y también en la parte de la cuenca del ojo Vamos a difuminarlo muy bien Y en el otro ojo también colocaré la sombra café Aquí lo hago solo, sin un tono de transición para que se vaya viendo la diferencia entre un ojo y otro Posteriormente con una brocha más delgada voy a comenzar a colocar la sombra café en la parte de abajo del ojo Muy pegadito a las pestañas Solo lo haré en un ojo Después de esto voy a comenzar a colocar un delineador Este es un delineador líquido pero tiene la punta más gruesa Y este es un delineador como un plumín Tiene la punta más delgada Con este voy a delinear El delineador debe de ser lo más fino posible El delineador tiene que estar muy pegadito a las pestañas Y que sea muy delgadito Aquí haremos una colita Puedes hacerlo con cualquiera de los dos delineadores En realidad pues no hay mucha diferencia Solo que para que tengas un efecto de pestañas más grandes Si te recomiendo que tu delineado sea delgado En este ojo delinearé con el delineador el líquido Aquí vemos que uno queda más grueso que el otro Posteriormente voy a comenzar a colocar un gel para pestañas Este lo pondré solo en el ojo derecho La brochita tiene que ser gruesa Para mí es muy importante que las brochas de los rimmels sean gruesas Considero que tienen un mejor trabajo Vamos viendo aquí las diferencias Posteriormente voy a colocar rimmel Recuerda no bombear Sino hacer como si rodearas por dentro del rimmel Para sacar producto En realidad no necesitas mucho producto para la primera capa Colocas la primera capa de rimmel en tu ojo De esta manera Recuerda hacer como una parte de zig zag De la raíz de las pestañas hacia arriba Esto es un buen tip para que las pestañas se alarguen un poco más En el otro ojo igual colocaré la capa de máscara de pestañas De la misma manera como lo hice en el otro Pero aquí no coloque gel Es para que vayamos viendo la diferencia Posteriormente coloco una segunda capa Y haré esto Como que presiono el ojo hacia abajo Como cerrándolo Así Pero el rimmel tiene que girar también al mismo tiempo que bajo el ojo Aquí vamos viendo diferencia Posteriormente con esta brochita Comenzaré a colocar un poco de polvo traslúcido en las pestañas Esto lo haré para que las pestañas se vean un poco más gruesas Haré el mismo procedimiento como si estuviera colocando la máscara de pestañas Posteriormente comenzaré a colocar una tercera capita de rimmel Recuerda no colocar mucho producto porque no queremos que quede grumoso Haremos este procedimiento Colocando el rimmel en la raíz de las pestañas Y como cerrando el ojo con un poquito de fuerza para que las pestañas se alcen un poco más Espero explicarme Así es como se va viendo la diferencia Posteriormente colocaré una cuarta y última capa de rimmel Esto es para más o menos tratar de que no nos queden grumos Y que queden un poco más separadas las pestañas Posteriormente con la colita de alguna brocha Comenzaré a alzar las pestañas Como que presionando hacia adentro Para que queden un poco más alzadas las pestañas También lo puedes hacer con el dedo Nada más no te vayas a picar tus ojitos Aquí vamos viendo la diferencia Posteriormente con el delineador delgado Comenzaré a delinear en la parte inferior del ojo Muy pegadito las pestañas Esto es para que se quede un trabajo mucho más completo y bonito Comenzaré a colocar rimmel Si tú quieres que tus pestañas de abajo queden igual de marcadas y grandes Haz el mismo procedimiento que hicimos en las pestañas superiores Así es como queda la diferencia entre un ojo y el otro Y este es el resultado Entre un ojo y otro Espero este video te haya gustado mucho Si así fue regálame un me gusta y suscríbete a este canal que estaré subiendo más contenido Te mando muchos besos y abrazos Cuídate mucho Bye